¿Qué pasa con papas? Porque luego se cristaliza Bien, vamos a hacer las puré Y bien amigos Hecho el puré Como pueden ver He seleccionado para rellenarlo De este jamón de lata ¿Ve usted qué tipo de jamón es? He seleccionado unos pedazos Y dos salchichas o perros calientes ¿Por qué? Porque quiero hacerlo con más rapidez Y como las salchichas vienen muy condimentadas Pues entonces La seleccioné para no tener que hacer un sofrito más grande Entonces, bien Vamos a guardar este jamón y vamos a proceder a moler A moler Acá Las salchichas y el jamón Y bien Ya obtenida la mezcla De los perros o salchichas Y el jamoncito Vamos a untar nada más Fíjense usted de la cantidad de aceite que tiene A untar el sartén Si usted elige un relleno graso Tiene que hacerlo así Para ir tanteando y ver hasta donde da la grasa Para que después la torta no se le resquebraje Le quede chorreando grasa Bien, ella debe quedar resequita Entonces Estoy untándolo de aceite Para Ponerlo al fuego Y sofreírlo un poco Y vamos a ver Qué cantidad de grasa me da Señores Ya lo tengo en el fuego Y ¡Qué gloria! No está graso No está tan, tan graso Qué bueno Ahora Como ya les dije Que este estaba saborizado Si usted es chuyo Usted lo tiene que saborizar En que usted lina Como quiera De todos modos Vamos a echarle tomate Vamos a reducir un poquito el fuego Bien así Hasta que lo encuentre que está bien sequito Y bien Observe cuánto ha ido secando Ya Ya es suficiente Y ahora vamos a proceder a formar las tortas Y bien señores Ya tengo el sartén untado de grasa Esperando por este proceso En que vamos a Formar la tortita La tortita de la base Calculando el tamaño del recipiente que usted va a utilizar Vamos a borrar el relleno Vamos a borrar el relleno Señores Qué rico quedó Qué rico quedó el relleno Bien Vamos a cubrir bien 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 Con el relleno Hay que cubrir bien Ahora cerramos las orillitas Como con la papa rellena Que tratamos de tapar Que tratamos de cubrir Ven Vamos a la boca Ahora A dejarla ahí que dole Bien Ahora la vamos a voltear Volvemos a poner grasa en el sartén Y Va a ir Observen el aspecto Qué cosa más linda Vean qué tortita más linda Bien señores Vamos de nuevo Cuidado aquí Porque La grasa Está caliente Y puede salpicar Aunque es muy poca Siempre salpica Bien amigos Y ahora es cuestión de esperar Para luego Depositarla de nuevo Sobre una base Bien amigos Ahí la tenemos Servida Muchas gracias Por estar con nosotros Y repita la receta Hasta un próximo encuentro Gracias por ver el video Y ya está Gracias por ver el video Gracias.